Bienvenidos a una nueva edición, una nueva entrega del Experience Hot Podcast, este espacio donde tenemos conversaciones con amigos del sector y de fuera del sector para aportar valor a nuestra querida industria del fitness, que es la mejor industria del mundo, la industria del fitness. Hoy me acompaña nuevamente Tony Brocal. Tony, ¿cómo andas? Muy bien. Un placer. Un placer, un placer. Oye, ¿es la mejor industria del mundo o no? Sin duda, la mejor industria con personas que normalmente aman lo que hacen y ayudando a los demás. ¿Qué más puedes pedir? De hecho, uno de los grandes de esta industria e invitado de hoy, el señor Dani Serrano, director del producto de Clarol. ¿Cómo estás? Muchas gracias por venir. No, a vosotros por invitarme y comparto las palabras de Tony. No sé si será la más grande, pero a mí es la que más me apasiona y como yo creo que el 99% de las personas que trabajan en ella. Por lo tanto, estamos en un entorno envidiable. Es una pasada. De hecho, una de las cosas que me gusta mucho como trabajáis en Clarol y aparte que nos conocemos desde hace un montón de tiempo y voy a ir al grano de una vez porque estaba el fitness, la pandemia, el fitness, no sé, como que fue un corte muy raro y como director de producto que has desempeñado esta labor en toda tu carrera, ¿cuándo nos dijimos? ¿30 años, 20 años? 30 años ya. ¿Cómo ha cambiado el producto fitness? ¿Entendido? ¿Cómo soluciones o servicios fitness dentro de la sala? Yo creo que ese va a ser un poco el tema de conversación. Seguro, con Dani puede ser un gran tema. Seguro, seguro. Has dicho dentro de la sala, yo diría que cómo ha cambiado el producto fitness en general porque Dani realmente toca todas las diferentes actividades, espacios y tipos de productos que puede haber en un centro de fitness actualmente. Correcto. Ha cambiado tanto sala como actividades dirigidas como el medio acuático, te diría. O sea, el rediseño de los centros, yo creo que en la actualidad es total. Ya no hacemos centros como los que se hacían cuando yo empecé en esto y después de la pandemia más todavía porque hemos visto un cambio de actuación del usuario y al final o te adaptas a lo que el usuario demanda o no tienes nada que hacer en el mercado. Y el cambio de usos del usuario, nunca mejor dicho, es lo que hace que tengas que cambiar la organización de tu centro y los espacios de tu centro. O sea, que apasionante y se vienen unos años súper apasionantes por este cambio. Ahí iba, ¿no? O sea, ahora definiremos cómo era antes de la pandemia y qué cambió un poquito después de la pandemia y luego veremos qué va a haber, o sea, desde tu experiencia, de toda la trayectoria, cómo que va a venir. Pero antes de eso, decías antes que ha cambiado porque el usuario se consume, me gusta decir, se consume fitness diferente, ¿no? Ahora, ¿cómo se está consumiendo fitness ahora, desde tu punto de vista? Ahora me refiero a ahora a 2023. Mira, la pandemia nos hizo que mucha gente descubriera todo lo que era online. Hubo un boom online, pero yo creo que somos latinos. Al final volvemos a la gente con la gente. Entonces, hemos vuelto a los centros, se ha vuelto a los centros, no tanto número como antes, pero sí más usos que antes. Y hemos vuelto a los centros, pero nos gusta con un poquito más de espacio. Ya no ves esa alegría, bueno, alegría, esa masificación en las salas de fitness como antes, sino hay grupos más reducidos, pero la gente sigue queriendo tener experiencias grupales. Esto por un lado, en las actividades dirigidas. En las salas de fitness empezamos con salas de fitness, cuando yo empecé en esto, con mucha musculación. De ahí pasamos a salas de fitness con muchas máquinas guiadas para intentar hacerlo todo mucho más fácil y que la gente fuera mucho más rodada y que, no sé si decir que nos preocupáramos menos por ellos, pero que pudieran ir más solos por la sala. Y ahora volvemos al principio, o sea, volvemos a muchos espacios más funcionales, muchos espacios de pesos libres y muchos espacios donde la gente tiene que estar un poquito más dirigida, o sea, mucho más apasionante para un técnico de sala, que no cuando la gente ya puede ir sola o la dejamos ir sola. Ahora creo que la gente demanda mucho más atención, porque esos espacios que hemos creado y esos espacios de fuerza que se crean y que la gente que hay actualmente en los centros demanda necesitan de mucha más atención por parte de los técnicos. De los técnicos. Una pregunta, colación de un comentario que has hecho, decir, no ha vuelto todo el mundo y los que vienen vienen mucho más. ¿Tú sabes más o menos qué tipo de población es la que aún no ha vuelto o la que menos ha vuelto? La gente que más se dio de baja fue la gente mayor y es a la que más le ha costado volverse a dar de alta. Están volviendo, pero es a la que más le ha costado volverse a dar de alta. Yo por lo que voy viendo y me muevo por, gracias a Dios, por bastantes gimnasios y bastantes zonas de Barcelona y de fuera de Barcelona, ves que esa gente mayor, bueno, pues han visto que hay espacios exteriores para ir a caminar, salen a caminar en grupo, salen a caminar en grupo, no salen a caminar solos, que eso es muy importante y es una reflexión que deberíamos de hacer interna del sector también. Salen a caminar en grupo y demás. Entonces les ha costado un poquito más volver al centro, pero yo creo que poquito a poco están volviendo. Tengo una sensación y tú quizá la puedas ratificar, estas personas que han vuelto menos, cuando vuelven, también les apetece entrenar con esto nuevo que se están encontrando, que viene un poco de la mano de ese usuario nuevo. Es decir, estas personas que llegan de nuevo, que ya venían, lo han dejado y vuelven, también se enganchan a entrenar como se está ahora mismo llevando un poco de la mano de ese tipo de usuario y los centros que estáis haciendo. Me parece, ¿tú cómo lo ves? Es cierto, ellos quieren entrenar así, una, y nosotros queremos que entrenen así, porque al final te das cuenta que hemos vuelto un poquito a back to the basis, o sea, a lo básico de toda la vida, que es un poquito el entrenamiento de fuerza. Al final, nuestra base es la fuerza. Perdona, ¿qué quieres decir? ¿Que el entrenamiento de fuerza no es de ahora? No lo hemos descubierto ahora, el entrenamiento de fuerza, y las kettlebells, las barras, los discos... Yo pensaba que era nuevo. ¿Cómo te gusta ir? No, no, pensaba que no me gusta estirarme de la lengua, ¿eh? No, pensaba que era algo nuevo, o que... Bueno, yo, por ejemplo, ahora os voy a hablar un poquito de mí. Yo, por ejemplo, empecé en un gimnasio, yo soy de Cornellá, empecé en un gimnasio, en Cornellá, un gimnasio de barrio. Solo había hierros. Como yo en Terrassa, igual, exactamente igual. Solo había hierros, y esto, vamos, y el gimnasio estaba a tope, y era un gimnasio de barrio, solo había hierros, y esto, te estoy hablando, pues, no sé, hará, pues, 30 años de esto. O sea, que imagínate lo nuevo que es el entreno de fuerza. Sí, sí, y los hierros. Correcto. Que hemos aprendido a utilizarla o a entrenarla de otra manera, sí, pero el entreno de fuerza ha existido siempre, y el entreno de fuerza ha sido súper beneficioso siempre. Lo que ocurre es que la industria, como os he dicho antes, fue hacia un cambio de muchas más máquinas dirigidas, movimientos cerrados, entre comillas, un poquito, para cubrirnos en salud, porque ahí sé que la gente no se me va a hacer daño, a priori, ¿vale? Pero ahora hemos vuelto al back to the basis ya, chicos, hay que enseñar a la gente a trabajar la fuerza, a entrenar la fuerza bien, y a entrenar la fuerza no en un movimiento cerrado, sino que me cree un desafío mayor, que es en un banco, con una mancuerna, o con una kettlebell, o con una barra, etcétera. Que sea variado, que hayan diferentes formas de hacer el movimiento, diferentes estímulos musculares, etcétera. Correcto. Y esto no quiere decir que la máquina guiada tenga que desaparecer, o sea, podemos combinar máquinas guiadas con entreno de fuerza, solo faltaría, ¿eh? Que nadie entienda mal ahora que nadie va a cambiar. Eso tiene que convivir, pero es cierto que hemos vuelto a lo que se hacía antaño, y a no perder lo que se hacía antaño, porque estábamos perdiendo algo que se hacía hace mucho tiempo, pero que era muy beneficioso. Claro, yo creo que aquí siendo un poco como abogado del diablo, yo siempre que veo estos reportes que salen, el top 10 tendencias, los wearables, en funcionar, en el peso libre, ¿no? Todas las diferentes consultoras o revistas o lo que sea, sacan más o menos lo mismo, ¿no? Que tiene sentido, y es un poco un corroborado a lo que estamos diciendo. Sin embargo, la entrega de ese producto, de ese servicio, o cómo la gente lo consume, o cómo ya no es peso libre como la época de antes, sino que ahora es peso libre, pues con unos materiales distintos, o con un rollo de sala distinta, o con unos entrenadores que están allí y hacen una dinámica distinta y tal. Grupo. Entonces, claro, entonces, como definición de entrenamiento de fuerza sigue estando, pero esa entrega y eso ha cambiado, o sea, porque ahora quizás, yo qué sé, el aerobics también antiguo de hace un montón de años, pero ahora vas a salas y ahora está BodyPom, esta suma de diferentes franquicias, diferentes modelos, diferentes formas de comunicar y tal, sigue siendo aerobics, pero ahora con una... Bueno, no te olvides o no perdamos de vista, hace nada he empezado a volver a ver imágenes de boutiques carísimos, exclusivísimos, de gente con calentadores haciendo aerobics y step de toda la vida, de una manera brutal. Digo, bueno, pues de la misma manera que como tú, hace 30 años cuando iba al gimnasio ya eran hierros, literalmente, ahora son hierros muy bonitos y con mucha tecnología y conocimiento detrás de esos hierros, especialmente de los técnicos, con las actividades dirigidas está ocurriendo un poco lo mismo, ¿no? Hay una actividad dirigida que ha estandarizado la industria y que está súper bien diseñada, muy bien pensada, que por ejemplo pueden ser los programas Les Mills, pero también el volver a esos básicos de las actividades dirigidas cuando empiezas a ver que se combina Les Mills, por ejemplo, con Free Style y esa combinación me parece fantástica y le dejas ese margen, ¿no? Y es un poco cíclico y estamos viviendo, creo, ese ciclo otra vez, ¿no? Como las modas, ¿no? También la moda, ahora ya se ve ropa que dice ¡Esto no usa mi padre! ¡Esto no usa mi abuelo! Dani, supongo que, entonces, un poco como haciendo una... encuadrando lo que estamos hablando, ¿no? Ciertos ejercicios o ciertas tendencias siempre han estado, han cambiado el delivery, o han cambiado cómo se entrega, se consume fitness distinto, pero el mismo fundamento de fitness, o sea, que más o menos esto, ¿cómo empiezo a diseñar un producto fitness? Te voy a poner un ejemplo, supongamos que tengo mi club, ya funciona, tengo mis espacios, tengo mi agua, tengo mi tal, no sé cuánto, y de repente me cayó el cielo 200 metros cuadrados más de centro. ¿Cómo empezarías tú a crear un nuevo producto o un nuevo servicio fitness, sabiendo que ya cumplo, pero, o sea, ¿cómo lo crearía? Lo primero que tienes que ver, o lo primero que yo miraría siempre, es el tipo de usuario que tienes, o sea, trazar el perfil de usuario que tú tienes. Entonces, con el perfil de usuario que tú tienes, y la demanda que hace ese perfil de usuario que tienes, ¿qué le puedo dar? O sea, ¿tengo un usuario más joven? ¿Qué utiliza el usuario más joven? Pues, ¿más peso libre o más entreno funcional? Pues esos 200 metros lo ampliaríamos en peso libre o peso funcional. ¿Qué tipo de clientela tengo? ¿Tengo un tipo de clientela que utiliza mucho más las actividades dirigidas que la sala de fitness o que la entreno de fuerza? Pues lo aumentaría en actividades dirigidas. Lo primero que tienes que tener claro a la hora de diseñar un espacio es el tipo de usuario que tienes. Si una vez ves el tipo de usuario y tú crees que con los servicios que tienes en la actualidad ya cubres necesidades, esos 200 metros dirías, vale, ¿qué perfil de usuario tengo? Estos ya los tengo cubiertos. ¿A qué perfil de usuario quiero ir? Entonces, te planteas ir a un perfil de usuario que no tengas o que quieras potenciar y esos metros cuadrados los destinas a un producto que sea acorde a esa edad o a ese perfil de usuario que tengas. O sea, que se pueden hacer de dos maneras. O para potenciar los usuarios que tienes o darle más servicios a los usuarios que tienes o para ir a un tipo de usuario que no tengas y quieras llegar. Esto es básico. O sea, datos. Claro. Hay que tener datos y trabajar sobre datos. Ahí tendrías, digamos que la persona tiene dos partes, ¿no? La persona que quieres atraer. Correcto. Y ahora te preguntaré acerca de quién va a estar ahí, de tu equipo, ¿no? Entonces, hay un, siempre me acuerdo, un amigo consultor siempre decía acerca de esto de, es la estrategia José Luis Perales, ¿no? ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamora a mí? Y que dedica el tiempo libre, ¿no? Si no, pregúntale, ¿no? Porque pienso saber, bueno, entonces ya tenemos detectados que, digamos, que ya cumplo con cierta demografía o cierta buyer persona y quiero meter más que no tengo, ¿vale? Entonces, creas un producto a modo de competencia, de lo que tengas cerca o tendencia o quieres innovar, pero del punto de vista de tu staff o de tu equipo técnico, ¿cómo los metes dentro de esta posición, no? Decía, mira, chicos, hemos detectado que nos hacen falta crossfiteros, por decir, powerlifters. Y tenemos rango de acción para atraerlos. Para atraerlos, ¿cómo empezarías entonces para selección de personal? ¿Cómo te vas a diferenciar a la hora y que no sea el mismo crossfit de siempre? El uso crossfit no por nada, ¿eh? Solo por... Mira, nosotros, claro, precisamente, nos focalizamos en dos clientes, el interno y el externo. Cuando tú tienes delimitado hacia dónde quieres ir o qué quieres hacer, te tienes que focalizar a tope con el cliente interno. Y el cliente interno lo haces con formación. Al cliente interno lo tienes que estar, que es tu empleado, lo tienes que estar constantemente formando. Formando de las cosas que hay en el mercado, formando de hacia dónde tú quieres ir y formándolo en, te diría, un punto más allá, que sería open your mind, ¿no? En que sean gente flexible, ¿no? En que yo tengo una persona que es un powerlifting total, pero esa persona tiene que saber que no solo en esta vida hay powerlifting. O sea, que en el gimnasio hay perfil powerlifting, hay perfil persona que solo viene a mantener o persona que quiere una mejoría, pero poquito a poco. Entonces, vamos hacia esos tres puntos. O sea, qué actividad puedo hacer mejor, cómo los formo para que puedan hacer esa actividad que no controlan y luego un poquito la mente, abrir sus mentes, ¿no? Porque hay gente que es muy forofa de actividades dirigidas y yo solo actividades dirigidas. No, actividad dirigida combinada con un poquito de fuerza y un poquito de fuerza combinada a lo mejor con un par de días de nado, porque de las piscinas no hablamos, pero las piscinas es un espacio súper grande que ocupan en los centros deportivos y que muchas veces están infrautilizadas. Y que cuesta dinero mantenerla. Exacto. En esto que dices te he oído hablar muchas veces de la actitud de las personas. Entonces, sobre esto que estás diciendo ahora, ¿qué parte crees tú que el éxito final te va a atraer la actitud que tenga este equipo? Si tuvieras que poner un porcentaje. Obviamente son personas formadas, técnicas, con titulación, que pueden trabajar, todo eso seguro que lo tienen, ¿no? Formación continuada, como bien has dicho, ¿no? Esta parte, la parte de actitud, ¿cuánto crees que pesa? Yo creo que pesa el máximo de porcentaje. Un 75 mínimo. O sea, si no eres capaz de convencer a la gente de hacia dónde vas y de lo importante que es hacia dónde vas, ya puedes tener la mejor idea del mundo que no lo conseguirás. Al equipo, dices, al equipo interno. Al equipo interno, sí, sí, sí. El equipo interno tiene que estar súper convencido que hacia dónde vas es el camino. Y que luego no hay nadie que tenga una verdad absoluta. Luego te puedes equivocar. Exacto. Y te vas reorientando y vas rehaciendo los planes. Porque un plan no es más que poner en marcha un plan, evaluar, volver a rediseñar y volverlo a poner en marcha. O sea, esto funciona así. Pero tú no eres nadie sin tu equipo. Tú tienes que tener al mejor equipo del mundo para ser tú. Bueno, si no, tú no eres nadie. O sea, el que se piense, no, yo qué sé, Dani Serrano, ha llegado Dani Serrano, vamos a hacer un producto que... No, no, Dani Serrano no es nadie sin un equipo. Tony Brocal no es nadie sin un gran equipo. Juan Cuesta no es nadie sin un gran equipo. O sea, el equipo es fundamental. Y hay que convencer al equipo de hacia dónde vamos. Y hacer partícipe al equipo... Iba ahí, iba ahí. Porque tú comentaste antes de que tenga, obviamente, formación, actitudes, lo que estamos comentando, pero también decías que tengan la mente abierta. Pero para tener la mente abierta, depende de dónde estés, igual no te dejan tener la mente abierta. Tú solamente haces esto. Con lo cual tiene que haber una especie de atmósfera, o ambiente laboral, de que te dejen ser. Entonces, y uniéndolo con lo que decía Toni, de que tú empoderes a que alguien pueda hacer cosas nuevas, proponer cosas nuevas, y que se ha escuchado, que se equivoque. Porque, oye, si lo haces mal, entonces ya no propongas más nada. Y eso también erosiona mucho. Entonces, ¿cómo lo ves eso en Claror o en el fitness en general? ¿Tú crees que hay margen para que la gente se equivoque? ¿Hay margen para que la gente opine y proponga? Nosotros dejamos que la gente opine, proponga y se equivoque. De hecho, somos los primeros en equivocarnos. Tú puedes montar un modelo de negocio porque crees que va a funcionar, lo pones en marcha, no funciona, tienes que tener datos para ver que no funciona, en qué te has equivocado y no volver a errar, y vuelves a probar. Es que si no hay prueba-error, no hay aprendizaje. O sea, el que aprenda solo con éxitos es complicado. Hay que aprender, hay que ponerte en marcha, equivocarte y ahí es donde aprendes. Siempre tiene que haber alguien que mande y acaba diciendo, bueno, pues vamos a ir hacia aquí. Pero en ese paso, hasta llegar a ese paso de, venga, perfecto, pues este es el modelo que vamos a cerrar y vamos a poner en marcha, hasta llegar ahí, tienes que intentar involucrar a tu equipo lo máximo posible, o hasta donde puedan llegar en la involucración, para que luego funcione. Es que si no, luego no va a funcionar. Si tú vas y impones algo, lo primero que la gente dice es, mira, ya ha venido el iluminado de turno, me ha puesto esto, a ver, no. La gente, chicos, ¿hacia dónde creéis que, que deberíamos de ir? ¿Cómo creéis que deberíamos de hacer esto? ¿Hemos pensado ir por aquí? Y cuanto más vayas involucrando un poquito a la gente y más vayas haciendo a la gente partícipe del proyecto desde el minuto cero, más éxito te enteras. Claro, una de mis últimas preguntas que tenía aquí apuntadas era, ¿cuáles son esos, cuáles, o sea, si tienes que decir cuatro o cinco factores de éxito de un producto fitness que funcione, bien sea nuevo o bien sea reciclado o lo que sea, o en tendencia? Obviamente estamos hablando de personas, a ver producto y personas, ¿no? Y que se involucren. Entonces, no hablemos de los espacios que ya sea por sentado y es higiénico que sean seguros, que sean bonitos, que sean appealing y no sé cuál. Entonces, las personas y que estén enchufadas en el proyecto, ¿qué otras cosas ves tú claves para un producto fitness ganador? Primero, tienes que analizar bien dónde estás, o sea, análisis de datos. Hay que tener, no mil, pero hay que tener cinco o diez datos básicos que te ayuden a saber el cliente que tienes, el producto que tienes y cómo funciona el producto que tienes. A partir de ahí sacas una serie de, haces un análisis de lo que tienes y miras hacia dónde quieres ir. Si estás enfocado hacia tu cliente, hacia qué otro cliente quieres ir y buscas el producto que más se adecue hacia ese cliente que quieres ir o hacia el cliente que tienes. A partir de ahí involucras al equipo, pones en marcha y luego pones indicadores para controlar que cuando eso está en marcha funciona o no funciona y a partir de ahí vas evaluando. Y seguro que vas a tener que ir cambiando un poquito la dirección porque nunca a la primera aciertas. Sería muy presuntuoso decir, no, yo a la primera he acertado, hemos hecho esto, magnífico. No, es imposible. Un espacio lo tienes que hacer. bonito, guay, pero tiene que ser de una manera que sea suficientemente funcional como para si hay que hacer variaciones, poder hacer variaciones sobre ese mismo espacio porque puede cambiar el mercado, como se ha pasado ahora con la pandemia. Puede cambiar tu perfil de cliente porque el perfil de cliente que entre sea distinto o puede cambiar tu idea hacia qué cliente quieres ir. Como en lo negocio, un competidor entra. Correcto. O hacia qué modelo de negocio quieres ir. Entonces, variables son varias. Pero, Dani, cinco puntos para hacer un producto ganador. Hay que probar. No te lo puedo dar exactamente porque... Bueno, ese puede ser uno. Por probar. Ese es uno de ellos. Si los tuviera los cinco sería magnífico y sería el mejor. De todas maneras, para mí, una opinión personal, solo el hecho de que alguien como tú en una empresa tan importante y tan grande como Claro apueste y ya diga que sabe qué cliente tiene y qué cliente quiere tener, cuando muchas veces nos hemos acostumbrado a querer tener todos los clientes posibles mientras paguen y pasen por la puerta. Solo esa base a mí ya significa un cambio de manera de entender el negocio y de hacia dónde vamos a ir, entre otras, diseñando el producto y comunicando, teniendo el personal adecuado, cómo ese personal tiene que estar capacitado y cómo va a ser toda la experiencia cuando entro en Claro, que va a ser diferente de cuando entro en el centro de la esquina. Y esta base... Me encanta escucharte, Dani, hablar de esto. De todas maneras, perdona, Juan, de todas maneras, en la pandemia, tú decías aquí un par de datos que son interesantes, ¿no? Mientras paguen y entren todos y luego la pandemia nos ha puesto a todos en nuestro sitio porque ahora ya no vienen, pagan todos y que entre quien sea, no. Ahora el que viene y paga es porque va a venir de verdad, no como antes que pagaban, no venían y te ha dado lo mismo el perfil que tuviera porque tengo ahí un montón de abonados dormidos que no... No, no, ahora el que paga es porque viene y con la competencia que hay es porque paga, porque viene y le gustan tus instalaciones y el servicio que das dentro, porque hay mucha competencia, ahora no te puedes dormir y no, que hagan lo que sea, no, 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 ahora o das un servicio como Dios manda o la gente tiene muchos sitios donde escoger. Y el servicio viene de las personas, ¿no? Porque las experiencias son cosas memorables, cosas que se recuerdan y que vienen generalmente derivadas de... o entregadas por una persona. El otro día escuchaba una cosa que me gustó mucho y lo comento, a ver qué podemos rascar de ahí, que era que las experiencias o que tú experimentes algo va muy vinculado con las expectativas que tengas. Y en el mundo del fitness, antes, en ese gimnasio donde había de todo, tú ibas hace 30 años y tú comparabas con el gimnasio al lado, o comparabas con otro gimnasio, ¿no? Pero ahora, si yo, por ejemplo, me voy a dar de alta un gimnasio y algo va mal en la web o la app no me funciona para reservar clases, lo comparo, o sea, pues si yo puedo reservar, puedo comprar un billete a Grecia en dos clics, ¿cómo no me puedo tal, no? Entonces empezamos a comparar, ya no solamente la experiencia del gimnasio, con el hotel, con el restaurante, con la tienda, cuál, que yo compro y cómo es que me llega tan tarde y tal. Entonces, digamos que no solamente el fitness ha evolucionado, sin embargo, como dijimos antes, manteniendo aerobics, fuerza, o sea, un poco haciéndolo así, caricatura, es cómo se entrega eso. Entonces, si ya yo sé que se consume fitness diferente y voy a un sitio, estoy esperando que me atiendan al menos como mínimo de bien que en el hotel o en la tienda Apple o en no sé cuál. Entonces, ¿cómo lo hacéis en Claror? O en tu experiencia en el mundo fitness. ¿Notáis eso, no? De que la gente viene como que, oye, ya trátame bien, esto ya no va del mancuerna. Sí. Mira, a mí me gusta. Vaya pregunta más larga, me acabo de mandar. No, no, pero bueno, yo te creo que te hemos entendido. No, 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 no. Ha estado bien y hemos entendido la idea y además me encanta, porque a mí me encanta hablar de esto. De hecho, en muchas de las formaciones que doy hablamos de esto, de la experiencia del cliente y de cómo tiene que percibir la experiencia el cliente. Yo siempre digo que somos un servicio de personas para personas y la diferencia real, la diferencia real estará en el trato personal que le demos a la gente. O sea, no, el fitness al final, pues aquí pondré una máquina, aquí pondré un tótem. Nunca, ni una máquina ni un tótem va a poder suplir un buen trato. Si es un maltrato, sí, seguro. Prefiero tener un tótem para que un empleado trate mal a una persona, prefiero tener un tótem. Que seguro que mal no lo va a tratar. No va a haber interacción, pero mal no lo va a tratar. Pero si tú tratas bien a una persona, es imposible que, es muy difícil que esa persona se baja. Habrá problemas, pero seguro que sabremos defenderlo. Yo siempre explico cuando doy formaciones, siempre explico que mis hijas ya no van al colegio, ya están en la universidad. Pero cuando iban al colegio, yo siempre he tenido la suerte de poderlas llevar cada día al colegio. Pues yo cada día compraba un café con leche en una cafetería que había delante del colegio de mis hijas, que precisamente no era el café con leche más barato de Barcelona. Al contrario, era más caro. Y Dani, ¿por qué ibas allí? Iba allí porque cada vez que entraba a la cafetería, la chica que había se acordaba de mi nombre y de lo que quería. Y me decía, hola Dani, lo mismo de cada día. Si me preguntaba lo mismo de cada día. Había muchas veces que ni me preguntaba lo mismo de cada día, que ya cuando me veía entrar, ya se ponía a preparármelo y me lo daba. ¿Por qué seguía yendo allí siendo el café con leche uno de los más caros de Barcelona? Por el trato. Pues esto pasa lo mismo en los gimnasios. Si tú al segundo día te acuerdas del nombre de Juan y cuando entra Juan le dices, ¿qué Juan, cómo fue? El entreno de ayer que me dijiste es que... Esa persona es tuya toda la vida. Aunque un día se encuentre una máquina estropeada, que intentaremos que no. Aunque un día tenga que cambiar una actividad porque el técnico no ha podido venir y le haya tenido que cambiar la actividad. O porque un día se me haya vaciado un poco la piscina porque he tenido un problema en las calderas y se me ha vaciado un poco la piscina. Esa persona me va a perdonar, entre comillas, muchas más cosas. Si mi trato ha sido bueno, que si es uno más que entra por allí. Hola, buenos días. Sí, está muy bien. Hola, buenos días. Pero hola, buenos días, Juan. ¿Cómo te encuentras hoy? O sea, eso... O sea, es un negocio de personas a través de personas. ¿Veis que falta mucho el fitness o qué? ¿Cómo lo veis? Lanzo aquí. Tenemos camino que recorrer. Yo, de toda la gente con la que hablo, todos los operadores, compañeros, etcétera, yo creo que hay una conciencia de que toca. Yo te diría que todo el mundo, o la gran mayoría, sabe que hay que hacerlo. Muchos lo están intentando. Algunos ya lo están haciendo desde luego, que sí. Y muchos otros lo están intentando. Y luego hay una parte que, pues bueno, lo sabe. Cuando oye a alguien como Dani hablarlo y hablarlo con esta pasión, lo acepta, pero en su casa no se hace. Hay un poco de todo. En esto, en lo que él acaba de explicar, tan fácil de decir, tan difícil de hacer. Es correcto. Es fácil de decirlo. Y cuando tú lo sientes en ti mismo, dices, está clarísimo. Pero luego en el día a día es complicado. Y en el día a día es complicado de que el técnico que tengas, o la técnica, o el empleado, esté sus seis, cuatro, ocho horas constantemente en esa actitud. No es sencillo, pero hay que seguir remando porque es tan fácil y tan difícil a la vez. Hay que seguir remando para hacerlo porque es que es la diferenciación. Totalmente. No hay más. O sea, máquinas, todo el mundo puede poner las mismas máquinas. Con un poquito más de esfuerzo, menos esfuerzo, pidiendo más dinero al banco o pagándolo en más años. Instalaciones. Pues en un momento dado siempre puedes construir la misma instalación que el vecino. He ido, he echado un vistazo y construido. Pero esa diferenciación interna de personas es lo que va a marcar la diferencia. Y hablamos siempre de... Hemos hecho ya, no sé qué episodios es este ya, pero hemos hablado de marketing, de tecnología, de experiencia de cliente, de procesos, de chat GPT, y siempre terminamos con la experiencia de las personas. Me hiciste acordar un concepto que escuché por ahí que es la hucha experiencial, sería la traducción. La hucha experiencial, tú llevas una hucha, un cochinito y entras a un sitio nuevo que no conoces y empiezas a meter monedas. Me trataron bien. Sin darte cuenta, tú vas llenando esa hucha experiencial. Si llegas, la máquina está dañada, bueno, todavía te ha ido en positivo. Entonces, esta premisa era de intentar que todos tus socios, en nuestro caso, o clientes, o partners, o colegas, ir llenando esa hucha experiencial del servicio. Claro. Entonces, eso cómo se enseña. O sea, en el gimnasio ya tenemos, ganamos los 200 metros cuadrados, ya hicimos, José Luis Perales, ya sabemos quién es, ya tenemos el producto, ya tenemos a la gente enganchada. ¿Cómo empezamos a ganar, a llenar esa hucha experiencial de la gente que va llegando? ¿Cómo trato a esos nuevos que están probando ese servicio? A esa gente nueva que entra al club, tienes que, los primeros días son básicos, tienes que hacerle una bienvenida como Dios manda, tienes que hacerles un seguimiento como Dios manda, tienes que tener un protocolo de actuación que, al final, ese protocolo tiene que ser algo que lleves en vena, que lleves en sangre, que te salga de manera automática, y tiene que ser algo que tengas, o sea, que te dé saldo positivo, como tú bien decías de la hucha, yo le digo saldo positivo, o sea, tú siempre tienes que tener saldo positivo para cuando pasen estas cosas que hablábamos antes, que pasan siempre, y por muy bueno que seas, y por muchos mantenimientos preventivos que tengas, siempre pasarán, porque es un negocio activo, y es un negocio que se mueve mucho, entonces siempre van a pasar cosas, entonces tú tienes que tener unos protocolos de actuación, y una manera de tratar a tus abonados, tanto los primeros que entran, como los que llevan tiempo contigo, no nos podemos olvidar los que llevan tiempo contigo, como Tony, ya hace cinco años que ya conmigo está fidelizado, no, no, a Tony hay que seguirle llenando esa hucha, como tú decías, de monedas para que vaya creciendo, porque si no Tony dirá, abren un centro nuevo al lado, Tony dirá, si ya aquí no me mantienen esa llama, es como una pareja, tienes que mantener esa llama viva, pues tanto con los nuevos que entran, como con los que ya están contigo, tienes que tener un protocolo o una vida del abonado dentro de tu instalación para mantenerlo activo, para mantenerlo con esa llama encendida y que no se desenganchen de tu gimnasio y de la actividad, y de la actividad física, sobre todo, hay que mantener a la gente enganchadísimo a la actividad física, porque, hombre, a mí me gustaría que todos fueran a claro, ¿no? Pero si no van a claro, que vayan a otro, pero que no dejen de hacer actividad física, porque tiene que aumentar el número de gente que haga actividad física. Era aquello de Pepsi, Coca-Cola que se peleaban en Estados Unidos y al final dijeron, oye, lo que queremos es que haya mucha más gente que tomen refrescos de cola, ya elegirán cuál, pero que haya más gente haciendo, en nuestro caso, actividad física, que es lo que más me interesa. Siempre hablamos de, ¿cuánto estamos ya? ¿Qué se dice? 18%, 13% de penetración, 12... En nuestra zona una penetración bastante alta. Se va a ir el margen que tenemos. De todas maneras, yo creo que hemos crecido más en operadores que en penetración en el mercado. Y eso también está haciendo que se vaya distribuyendo el número de abonados, es normal. Y por eso te decía que lo necesario es, o lo que hay que hacer es crear que la gente tenga adicción al ejercicio, primero por su salud y segundo por... Bueno, está claro que tenemos un 80%, 85% de posibilidades en el mercado de incorporar a personas si lo hacemos bien a nuestras instalaciones. Oye, Dani, un poco para ir cerrando la idea de ese gimnasio que ya detectamos, ese gimnasio ficticio con ese espacio nuevo, hablabas de saber qué hay o quién tengo o quién no tengo y qué quiero traer. Ya tenemos a la gente enchufada, has comentado ahora de esos procesos que hay que tener. cuando me doy cuenta de que esto ya... ¿Hay alguna cosa hablando del futuro, de los productos futuros que empezamos con eso? Decir, oye, esto ya creo que va a tocar cambiarlo. ¿Cuáles son esas señas de decir este espacio hay que tocar ya porque fuimos a Fibo y vimos algo nuevo? O por... Yo qué sé. ¿Qué síntomas detectas tú de que esto hay que darle una vuelta ya? Porque un poco para que la gente que lo está viendo... Mira, en... O sea, tú puedes tener un... Entre comillas, un gimnasio al uso y te seguirá funcionando y tendrás un número de abonados correcto para probablemente seguir viviendo o tener un break-even un break-even que te permita pues estar ahí y seguir viviendo. Yo más que un... una señal que te diga ¿qué tengo que hacer para moverme? Porque siempre nuevas cosas... Es crear cosas para mantener al equipo enchufado y para mantenerte a ti enchufado. Ir probando cosas y irás probando cosas funcionará... Bueno, tenemos el ejemplo en Barcelona y en España tenemos muchos ejemplos que podríamos hablar pero no vamos a dar nombres en concreto de gente que a lo mejor no lo ha visto en ningún sitio simplemente que ha probado ha cambiado un poquito el diseño de sus salas o el diseño de su gimnasio o la vida de sus abonados en el gimnasio le ha ido bien y ha hecho un pequeño cambio y eso ha enchufado al equipo ha enchufado a los directivos porque es muy necesario y hace que el usuario vea algo diferente o un movimiento diferente y se vuelva a revitalizar pero podríamos seguir como hasta ahora y seguramente nos podríamos mantener pero yo más que por llegar a un número mayor de abonados que sí porque si me oyen los jefes dirán Dani, sí, es necesario es necesario a mí me gusta hacer cosas una, para mantenerme yo enchufado y decir vamos a probar esto a ver hacia dónde vamos para mantener al equipo también enchufado chicos vamos a pensar cosas nuevas o a ver o vamos a ver cómo lo hacen aquí lo cambiamos un poco y lo movemos y para mantener a todo ese número de gente que tú tienes ahí enchufados y alerta de que ya no lo estamos haciendo súper bien y ahí nos podemos estancar no, hay que seguir moviendo y haciendo cosas diferentes eso me gusta mucho porque al final eso es lo que va a hacer que nuestra industria siga tener una trayectoria en positivo y que sea Dani un mensaje de ánimo para esos gimnasios o esos clubes deportivos o esas instalaciones que que les haga ¿cómo contagias esa pasión tuya a la gente que puede estar viendo esto en cuanto a hacer mejor los centros y hacer mejor el fitness en general? bueno, yo creo que hay que guardarse unas horas al mes para ir a si te apasiona en realidad en lo que estás trabajando hay que guardarse unas horas al mes yo he tenido mucha suerte y me he podido dedicar más de unas horitas al mes a ir a ver cosas que hace la gente curiosidad curiosidad correcto tanto cuando eres técnico como cuando eres mando intermedio como cuando mandas más da lo mismo cuando hay que mantenerse vivo y hay que ir a visitar cosas que hace la gente y siempre escuchas un proyecto de tal está haciendo no sé pues hay que ir a verlo a ver si eso me interesa o lo puedo adaptar a mi club o no y otra cosa es que cualquiera que pruebe ejercicio físico y que sea medio constante con el ejercicio físico sabe todo lo que te transmite estar en forma eso es básico y eso cuanta más gente lo pruebe yo diría en el buen sentido de la palabra es la droga más potente que tenemos hay que hacer que el mayor número de gente posible pruebe entre comillas esa droga para que se enganchen y sigan con nosotros totalmente que bueno siento que pudiera estar hablando de esto y creo que me quedan cosas de experiencia cliente de proceso pero ya lo lo haremos en una segunda cuando queráis yo estoy abierto a poder compartir lo poco que sé del sector con vosotros y con quien quiera escucharnos eso lo faltaría oye muchísimas gracias Dani Toni gracias nuevamente y oye ya volveremos a invitar bueno cuando queráis muchísimas gracias gracias Dani gracias Juan maestro paellero luego del sector así nunca voy a llegar a ser director general de nada hay que ponerle cuanto de caldo que gamba es la mejor nunca llegar a ser director general de ningún sitio